Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios, por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios, por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando, boga a boga a disparar No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Hola amigos Muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto En este día lunes Hoy es lunes 13 de julio 13 de julio ya Bueno, felicidades a todos los que cumplen años en 13 de julio Son las 6 con 4 de la mañana Aquí en la en el sur de la ciudad En donde el aire canta y el frío se siente Siempre hemos dicho eso Pero hoy no se siente frío Aunque estamos 12 grados centígrados ¿Cómo estás Felipe? Muy bendecido pastor Dándole gracias a Dios aquí Muy contento por poder saludarles A través de este medio de comunicación Si es que le invitamos a esto Que es Tiempo de Despertar En esta mañana maravillosa Mi estimado Freddy ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Bendecido Y gracias a Dios Porque sus misericordias son nuevas cada mañana Les saludamos con muchísimo gusto Y quédense con nosotros Que esto es Tiempo de Despertar Dios les bendiga a todos Muchas gracias por sintonizarnos en esta hora de la mañana Yo sé que para muchos es madrugada Pero a otros ya es mediodía Si ya tienen Ya van a acabar de trabajar Sobre todo Otros ya van saliendo Ya van saliendo Si, si es cierto Entonces para En el momento en que lo encontremos Les saludamos con mucho gusto A usted querido amigo O amiga que nos está escuchando Dios bendiga su vida Y esperamos que este sea el mejor día de su vida Dice el salmista Dice Nos gozaremos Y nos alegraremos En él Porque este es el día que hizo el Señor Amén Entonces si este es el día que hizo el Señor Estamos contentos Por ello Dios bendiga a todos Gracias Gracias por sintonizarnos Y por qué no empezamos orando Encomendándonos a Dios Y le decimos Dios mío Padre celestial Padre nuestro Señor Jesucristo Dios de toda la gloria Que creaste el universo Las estrellas Y todo lo que en ello hay Te damos gracias Por la oportunidad que nos das De amanecer a un nuevo día De abrir nuestros ojos A una oportunidad Señor Esta mañana Bendice pues este tiempo Aquí en la radio Padre bendice a cada persona Que nos escucha Aquellas personas Que están pasando por tribulación Señor Trae paz a sus corazones Y esperanza Señor Porque sin esperanza Estamos perdidos Pero con fe Señor Sabemos que te alcanzaremos Bendice pues A cada uno de ellos Y a nosotros Darnos sabiduría Perdón de pecados Señor Porque ciertamente Sin santidad Nadie te puede ver Ni acercarse a ti Por eso pedimos Que perdones Todas nuestras iniquidades Todos nuestros pecados Bendice Señor A cada persona Que esta mañana Nos escucha Con sabiduría del cielo Y entendimiento de lo alto Para comprender Señor Las escrituras Y ponerlas en práctica También pedimos Que bendigas A nuestras autoridades A nuestro presidente De la república Nuestro gobernador En el estado A toda autoridad Señor Que tú has puesto En medio de nosotros Bendícelos a ellos Y a toda la gente Que nos escucha En el nombre de Jesús Amén y amén Amigos pues Gracias Gracias por acompañarnos Esta mañana Estamos contentos Mi estimado Felipe Dios es bueno Todo el tiempo Y la verdad Es que después De este fin de semana Fue un fin de semana Glorioso Maravilloso De veras Y nos gozamos En la presencia Del Señor El día de ayer Estuvo formidable La verdad Y que bueno Que usted Que nos está escuchando También haya pasado En sus respectivas Congregaciones Un tiempo hermoso Tiempos maravillosos Tiempos aceptables Recordando que la palabra Del Señor Nos dice así Que estamos viviendo Tiempos aceptables En la presencia De Dios Así es Y que bueno Que bueno Que podamos Hacerlo Y disfrutar De esta oportunidad Yo he dicho Que este es un tiempo Mi estimado Freddy Un tiempo De Una temporada Tiempo De Oportunidades Temporadas De oportunidades Y estamos contentos Yo sé que Como las temporadas Son 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 Periodos Periodos En los que A veces uno está bien A veces Las cosas No todas No todo el tiempo Salen bien Pero ahora estamos bien Y le damos gracias a Dios Y sé que lo que está por venir Es mucho mejor Porque para Dios No hay nada imposible Así que estoy Que nos está escuchando Esta mañana Levántese con buen ánimo Dele gracias a Dios Porque este es el día Que el Señor hizo para nosotros Y vamos de una vez A la palabra Estuvimos ayer tratando Un tema muy interesante Que empezamos En Isaías 54 Es un tema Que tratamos Desde ayer Pero que hoy Yo sé que Dios Tiene una Una nueva Una nueva Revelación Yo le dije La revelación Es lo que cuenta Sin revelación No hay Restauración Usted no puede ver La bendición De Dios En su vida No puede ver La bendición De Dios En su vida Si usted No tiene Revelación De la palabra Pero cuando usted Y yo Entramos Al conocimiento De Dios A través De su palabra Mire Dios empieza A restaurar Familias A restaurar Hogares A restaurar Finanzas A restaurar Salud La verdad Es que Se viene La bendición Y de eso Se trata Que tú Seas Bendecido Si Por eso La palabra Dice Bienaventurado Quiere decir Doblemente Bendecido Exacto Entonces Que dice Tu Biblia Mi estimado Felipe Allí en el capítulo 54 Versículo 2 y 3 Dice Ensancha El sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza Tus estacas Porque Porque te extenderás Porque te extenderás A la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Heredará Naciones Y habitarás Las ciudades Asoladas Mire Esta palabra Que estamos Escuchando Que usted Acaba de Escuchar Del capítulo Capítulo 54 Del profeta Isaías Es una Promesa Que Dios Está haciendo Al pueblo de Israel La promesa Es Dice Te extenderás La promesa Es No te vas a quedar Como estás Y yo le dije Que estas promesas Son para nosotros Estas promesas De Dios Que Dios Tiene Son para nosotros ¿Por qué? Porque la Biblia Dice Y yo quiero Que usted Le quiero enseñar Como la Biblia Es tan preciosa En el libro De Gálatas En el capítulo Creo que es el capítulo Tres Si no mal no recuerdo En el versículo trece Dice Cristo nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Dice Nos redimió De la maldición Hecho por nosotros Maldición Dice Porque está escrito Maldito todo aquel Que es colgado En un madero O sea Nos está diciendo Miren Ustedes Son herederos Porque La maldición Que estaba Sobre Sobre ustedes Ya Jesucristo La llevó Entonces A ustedes No les toca La maldición Siempre y cuando Usted crea Y confíe En Dios La entrada Al reino De los cielos Es por medio De el Arrepentimiento Y la fe Y de la fe Usted entra A esa cobertura Y entonces Al usted creer En Cristo Jesús Usted es perdonado Y entonces Ahora Ya la ley Que estaba Sobre nosotros La maldición De la ley Dice Ya no le alcanza ¿Cuál era La maldición De la ley? La maldición De la ley Es que Por más Que nosotros Hiciéramos Nunca Íbamos a poder Alcanzar A ser Perfectos A ser Santos El único Que pudo Cumplir Todo esto Se llama Jesús Pero nosotros ¿Cuántas veces Fallamos al día? Así que Mire Ya por eso Por eso Estábamos Dice Había una maldición Ya sobre ti Y sobre mí Por eso Jesús vino A pagar por nosotros Por esa maldición Y fíjense Lo que dice El versículo 14 Mi estimado Freddy No sé si lo tienes Por ahí En el versículo 14 De Gálatas Para que la bendición De Abraham Llegara a los gentiles Por Jesús El Cristo A fin de que Por medio de la fe Recibiéramos El Espíritu Prometido Ok Dice En mi Biblia dice Para que en Cristo Jesús La bendición De Abraham ¿De quién era la bendición esa? De Abraham Era de Abraham Era una promesa Para Abraham Y las promesas Que estamos viendo Por Isaías Eran para Israel Esa promesa En particular Era para Israel Dice Para que en Cristo Jesús La promesa La bendición De Abraham Alcanzase a los gentiles ¿A quién? A nosotros A los gentiles Quiero que usted entienda Que se dividía La gente O sea Los del pueblo de Israel Y los gentiles O sea Los que eran del pueblo De Israel Y los gentiles Les decían Les muevo ahorita El nombre en hebreo Es Goyín Sí Entonces A los que son De la casa De Israel Y a los Goyín Que son los gentiles Entonces Ellos no alcanzaban La bendición Pero cuando vino Jesús Y él abrió Esa oportunidad Entonces Ahora Dice Ustedes Por medio de la fe En Cristo Jesús Tienen derecho A estas promesas Wow Interesante Y pasamos a ser parte Del pueblo de Dios Exactamente Pasamos a ser parte De la familia Del pueblo de Dios Por eso Nosotros decimos Y hemos aprendido Que no dependemos De lo que tenemos Sino de que De lo que creemos Y en quien Hemos creído Exactamente Si usted Depende de lo que tiene Si le alcanzará Hasta donde Hasta donde Hasta donde le llegue Si No se cuanto Pero hasta donde le llegue Hasta ahí se le va a acabar Pero mientras usted Dependa En De De lo En lo que cree Y en quien cree Mire Lo que cree Es que usted Es un hijo de Dios Porque eso es Eso es Parte ya de la familia De Dios Usted cree que ya ahora Tiene la bendición de Dios Si Entonces Ahora En quien cree Quien es su fortaleza Quien es su fuente De De esperanza Quien es Cristo Cristo Jesús Es Dios mismo Entonces Ahora A ver Si Si Cristo Si Dios Es con nosotros Quien contra nosotros A ver Échale 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 Dijo aquel Ahora si Ahora si Si Porque Porque Cristo Está con nosotros Y Dios Va delante De nosotros Como poderoso Gigante Si Entonces Sabemos Lo que creemos Y en quien Creemos Si De eso dependemos O sea No Andamos Por vista Sino por fe De lo que estamos Creyendo Y le aseguro Le aseguro Porque le aseguro Que usted tendrá bendición Cuando usted tenga la fe Así Y una fe Que 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 Mueva montañas Si Una fe Que transforme Su vida Y ese es el propósito La fe Que transforma Vidas La fe Que abre puertas De bendición Entonces Yo le decía ¿Cuál era la bendición Que le habían dado a Abraham? ¿Cuál era la bendición? En el libro En el libro de Génesis En el capítulo 12 Está Leímos la bendición En el versículo 2 Si usted Si usted recuerda Yo creo que yo lo tengo Por aquí a la mano Dice Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Wow Entonces Usted entienda eso Dice Yo te voy a levantar Voy a ser de ti Una nación grande Voy a ser de ti Alguien Importante Le está prometiendo Bendición Y dice La siguiente parte De esta bendición Dice Te bendeciré Dice Yo te voy a bendecir a ti Le está diciendo a Abraham Y engrandeceré tu nombre Te voy a dar fama Y serás de bendición Tú vas a ayudar a otros Tú vas a ser de bendición Porque puede decir uno Pero ¿Cómo? Bueno pues Dios Nos está diciendo Dice Y hay que creerle Porque Dios nos está Diciendo que tú Y yo vamos a ser de bendición Versículo 3 Le está diciendo Abraham Acuérdense que la bendición De Abraham Ahora es para nosotros Por eso dice Bendeciré a los que te bendijeren Wow Gracias Señor Porque tú Porque tú Vas a bendecir a los A mis amigos Que me bendigan Pero dice Lo que sigue Me gusta también Y a los que te maldijeren Maldeciré Wow O sea No se meta con estos Hijos de Dios Sí, sí, sí Mire porque Le voy a decir Esto es cierto Hay gente que Que ha tratado De perjudicar De hablar mal Hay gente que Que no le gusta Todo esto Y le voy a decir Una cosa Prohibido meterse Con alguien Que realmente Está en el camino De Dios ¿Por qué? Porque es una palabra De Dios Dice Yo voy a maldecir A estas personas Sí, cuidado No es que yo quiera Si no es que Dios Me va a proteger A mí Yo le digo Caminamos En la protección De Dios Cuando estamos En el reino De los cielos Cuando hemos creído Y nos hemos arrepentido Y somos obedientes A la palabra Y dice que Dios No quitará el bien A los que andan En integridad Ah, sí Dios no quitará el bien A los que andan En integridad Y si usted Esa persona Usted anda Como dice el Salmo 128 En los caminos de Dios Usted comerá Del bien De su trabajo De la bendición Que Dios le va a dar Porque Dios Le guarda a usted Voy a una pausa Y regreso No le cambie Me dicen los teléfonos Freddy, por favor Teléfono en cabina 324-4466 Y solo para mensajes 4433-250568 Llámenos Dios le bendice Volvemos en un minuto Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Te sigo en mi corazón Abrazo Te amé Te amé Necesito Te amo Amor más que a mi ser 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 Amor más que a mi ser